Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches a esta edición de Río 4 Agro. ¿Cuáles son los temas que tenemos esta noche para los productores agropecuarios? Por un lado estuvimos en una granja modelo, en un establecimiento de producción porcina en Honcativo. Además veremos cultivares de sorgo de una jornada demostrativa en la zona de Jesús María. Por último, la columna del día. Equinos, continuamos con el tema de estete en otoño. La producción porcina pasa por un momento excelente. Visitamos el establecimiento Don Ramón en Honcativo, digno de imitar. Allí hablamos con el señor, su propietario, Adrián Bartolomé. La verdad que en su momento fue una decisión bastante difícil de tomar. Fue por la década del 90 donde teníamos una moneda que era el 1 a 1, ¿cierto? Entonces había mucha importación de carne de Brasil a un muy bajo precio y bueno, la producción prácticamente era para cambiar la plata en esos momentos. Después de la devaluación eso se revirtió y bueno, por suerte hoy estamos con márgenes considerables, ¿no? Adrián y yo creo que con un gran nivel de profesionalización hacen ustedes el cerdo, ¿no? Es decir, partiendo desde ya de la mejor genética. Después hablemos del manejo. Sí, seguro. Nosotros le hemos apostado siempre a tener genética de punta, alimentación, sanidad. O sea, todo lo que necesita esta producción para que realmente sea eficiente, ¿no? Y la mano de obra, por supuesto, porque si no la gente se va. Sí, también la calidad del manejo de la gente, las instalaciones, darle comodidad de trabajo a la gente para que la gente se sienta cómoda en su lugar de trabajo y así tener unos números bastante buenos. Adrián, y esto es ni más ni menos que darle valor agregado al materia prima. Sí, seguro. Lo que nosotros acá hacemos, toda la producción agrícola que tenemos, que es el maíz y la soja, la convertimos en carne. O sea, esa era la idea básica en su momento y hoy por hoy, bueno, está dando sus frutos, ¿no? Adrián, y para esto te ayuda esta empresa río cuartense. Tecnal, que viene con sus técnicos y sus productos, su asesoramiento en cuanto a la alimentación y también en cuanto al manejo. Y esto yo creo que es ya afinar la punta del lápiz, ¿no? Para hacer lo que todo el mundo quiere y que tal vez decide pagar, que es justamente la carne magra de gran calidad del cerdo. Sí, seguramente nosotros, como te decía anteriormente, apuntamos siempre a las mejores líneas genéticas. Lo mismo hicimos con la parte de nutrición y, bueno, hoy estar usando aproximadamente 2 kilos de maíz de producción propia y más 800, 900 gramos de soja y agregándole estos aditivos, ya sean núcleos vitamínicos, minerales, para lograr un kilo de cerdo, hace a que el negocio sea eficiente, ¿no? Adrián, ¿y este cerdo tiene gran demanda? Sí, hoy por hoy tiene gran demanda. Ya hace bastante tiempo que venimos con demanda bastante fuerte y, bueno, en estos últimos tiempos, un poco con la ayuda del cierre de la importación de Brasil, se ha hecho mucho más fuerte todavía y, bueno, llegar a 5 meses y medio con un cerdo de 110 kilos, eso nos está marcando de que la calidad del animal que estamos sacando es muy buena y está con una fuerte demanda, como te decía, en el mercado. Para agendar, estos son los precios de Liniers cotizados esta mañana tempranito para la venta de ganado en pie. Ingresaron al mercado de Liniers 7.547 animales. Los precios en novillos livianos, 11 pesos, medianos 11 pesos con 20, entrepesados 10 pesos con 20 y pesados 10 pesos. En consumo definido, novillitos 12 pesos con 85, vaquillonas 11 pesos con 15. En terneros 13 pesos con 12, vacas 10 pesos, conservas 7 pesos con 12 centavos y en toros 9 pesos con 85 centavos. Para arrendamiento rural, el precio promedio 9.586. La empresa de neumáticos FATE y la empresa de maquinarias agrícolas PAUNI firmaron un acuerdo para trabajar unidos en la exportación a Venezuela de mil equipos agrícolas y viales producidos en Argentina, donde FATE aportaría 7.000 neumáticos. Federación Agraria Argentina organiza un tractorazo. El titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, confirmó la realización de un tractorazo el 23 de marzo próximo en la localidad Santa Fecina de Rufino, en reclamo por la pérdida de competitividad de los pequeños y medianos productores y la escala de aumentos del impuesto inmobiliario rural. Menor producción aceitera. Las aceiteras productoras en el país ven afectada su producción en un 40%, debido al recorte de cosecha derivado de la sequía. Esta merma significa unas 2,5 millones de toneladas menos de producción respecto a la campaña pasada. Y si de producción en porcina se trata, la visita al establecimiento Don Ramón también fue acompañada con el médico veterinario Federico Vieni, quien asesora a este establecimiento. La granja de ciclo completo, en este momento la granja cuenta con 250 madres, ciclo completo, sistema intensivo, que significa sistema intensivo, es absolutamente todo bajo galpón y con algunas áreas con ventilación o ambiente controlado. Básicamente lo que es la granja se divide en 3 grandes sitios. Sitio 1, que representa todo lo que es reproducción y maternidad. Sitio 2, que es un poco la parte de lechones, desde destete hasta los 70 a 10 de vida. Y luego el sitio 3, que representan los engordes. Esos son los primeros 3 grandes grupos que tiene una granja. ¿Qué te parece si empezamos a detallar entonces lo que es la gestación? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos en la gestación? Normalmente las hembras, no sé dónde empieza el ciclo, pero digamos, las hembras destetadas o se preñan en la gestación, ahí permanecen 107 días, 108 días, donde luego se va a maternidad. ¿Qué hacemos en gestación? Como dije, sacar celos a las detetadas, trabajar con las cachorras adquiridas para la empresa de genética, sacarle celos y empezar a servir en bandas. Esto es un circuito, normalmente todas las semanas se sirven, todas las semanas se desteten y todas las semanas se venden. ¿Los padrillos propios? Los padrillos no, no, no. Directamente todo lo que es genético, todo material genético es comprado a empresas de genética que están trabajando en el país. ¿Usted mismo hace la inseminación? Exactamente, trabajamos 100% con la inseminación, realizamos detracciones, tenemos la equicantidad de padrillos necesarios, en este caso tenemos cuatro, realizamos las detracciones, la clasificación del semen, la preparación de las dosis. ¿Pero hay que contar con un laboratorio, con un potro? Necesitamos una estructura mínima que no es cara y es muy eficiente. Cuando uno habla de que estamos con cuatro machos sobrados, inclusive teniendo uno de reemplazo, podemos inseminar o seguir el ciclo para 250 madres, cuando uno lo lleva a una comparación a un ciclo extensivo, la diferencia de machos que tenés pagás ampliamente el laboratorio y la instalación. Aparte de la calidad de trabajo, empezar a trabajar con inseminación te permite tener la mejor genética disponible en tu granja, los mejores machos para lograr la mejor conversión, el mejor magro, el mejor rinde. Pero por supuesto hay que ser muy prolijo y el macho debe estar a temperatura fresca, digamos. Exactamente, digamos, todo lleva un porqué, digamos, y una necesidad. Ambiente, o sea, estos sistemas intensivos con ambiente requieren mucho cuidado, mucha capacidad del personal y una asistencia técnica permanente, ¿no? Se insemina la hembra y finalmente queda preñada. Exactamente, se insemina la hembra, un determinado porcentaje de ellas queda preñada, no el 100%, particularmente en Don Ramón estamos trabajando con un índice, una tasa de parto del 90%, lo considero bueno. Es un buen número, puede ser mejor, pero es un muy buen número. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Feria Álvarez, mucho más que buenos negocios. Estudio Jurídico y Tributario, Oría. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio Oría, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta. Teléfono 0358-470-1421. Cálido ambiente y excelente decoración, hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El almacén Cabrera y Moreno. Reservas al 4627-614. Talano, hermanos, lo invitan a su primer remate televisado desde los salones de la Sociedad Rural de Río Cuarto y por el Canal Rural. El viernes 11 de mayo, a partir de la hora 14. Estamos filmando. Solicite nuestra visita al 0800-888-0070. La humedad relativa ambiente 74%. Velocidad del viento 5.4 kilómetros por hora. Dirección del viento noreste. Precipitaciones acumuladas en el mes, 72.8 milímetros. Y en el año, 354.6 milímetros. Evapotranspiración acumulada hoy, un milímetro. En noticias nacionales, una que les interesa particularmente a los cordobeses. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia informó que ya se completó el proceso de recepción, procesamiento, depuración y carga de las declaraciones juradas por daños de aquellos productores que presentaron la documentación correspondiente al Decreto 22 del año 2012 de Emergencia o Desastre Agropecuario. En tal sentido, las excepciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural de las cuentas que los técnicos de la cartera hayan considerado válidas por cumplir con los requisitos y no contar con inconsistencias o irregularidades ya ingresaron en el sistema de la Dirección General de Rentas. Se destaca que todo proceso administrativo e informático se cumplimentó antes del segundo vencimiento de la primera cuota de 2012 y restando todavía el tercer plazo de la obligación impositiva que es el próximo 27 del corriente. Cada contribuyente, según la situación en que se encuentre, se verá beneficiado por la postergación o exención según corresponda. Los productores que, habiendo presentado la declaración jurada de daños, no se encontrarán en el listado de cuentas habilitadas, pueden comunicarse a la Oficina de Emergencia Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Oscar Peban nos recibió en una jornada campo realizada en la zona de Jesús María. En este caso, el sorgo es el protagonista. Nosotros, hace 10 años, cuando iniciamos el proyecto y el convenio de vinculación tecnológica con INTA, Manfredi, visualizábamos que el sorgo era un cultivo que tenía características agronómicas como para cubrir muchas necesidades del productor en áreas donde las lluvias no eran tan confiables. Y hoy es un claro ejemplo de que esa visión que tuvimos en su momento se ha concretado principalmente porque los valores del grano de sorgo han cambiado significativamente en los últimos años en el mercado internacional. Y además porque la ganadería hoy requiere de mucha tecnología y esa tecnología está disponible en las variedades de sorgo e híbridos que hemos largado al mercado en los últimos años. Oscar, este es un demostrativo bastante completo. ¿Los productores con qué se encuentran aquí? ¿Con qué tipo de materiales? Acá el productor puede ver materiales para todas sus necesidades desde los forrajeros hasta los orgos cileros. Tenemos uno en particular que está al tope en el mercado que es el cilero Intapemán y toda la línea de graníferos. Blancos, alto tanino, bajo tanino, ciclo corto, ciclo largo. Es decir, una paleta de productos que se adapta a diferentes zonas y a diferentes necesidades del productor. Ahora, Pemán, pareciera ser que nos hemos venido al mejor lugar para hacer la nota porque aquí este exponente, que es tan representativo que recién mencionabas, ya se puede ver por todos lados, inclusive allá en el suroeste cordobés y por qué no en la provincia de San Luis. Así es, San Luis es una provincia que tiene un alto potencial para sorgo. Nosotros hace ya 5 o 6 años empezamos a introducir estos materiales allí y hoy son ampliamente conocidos y realmente están teniendo muy buena performance, tanto en graníferos como en cileros. Claro, el cilero, esa cantidad de azúcar que tiene justamente en toda la planta, produce inmediatamente las condiciones perfectas para que trabajen las bacterias y hacen el mejor cilo. Exacto. El objetivo de Inta cuando iniciamos el proyecto para el cilero era obtener altos contenidos de azúcar en caña. Hoy estamos prácticamente en 16 grados brick. Pensemos que una caña de azúcar tiene 19 o 20 grados brick de contenido de azúcar y eso hace que el sorgo tenga muy buenas características para encilar porque toda esa azúcar es la que permite que las bacterias trabajen bien en el cilo. Oscar, bueno, también se ofrecen muy buenos materiales forrajeros y yo creo que el productor año a año la va encontrando a la vuelta a hacerlo y siempre lo tiene como una alternativa estival, yo diría otoño-estival y de paso, porque enseguida, 30 o 40 días, ni bien sembrado, ya tiene excelente pasto. Sí, los forrajeros y particularmente estos nuevos forrajeros como el Kuntur que tienen una muy buena relación hoja-tallo, buena capacidad de rebrote y muy buena sanidad también, permiten que con un pastoreo rotativo, por ejemplo, se puedan hacer hasta tres pastoreos en el año y además dejar un remanente de cobertura que es muy importante para un eventual cultivo agrícola posterior. Les presentamos la lectura de los precios de cereales y oleaginosas originados esta tarde desde Puerto Rosario. Muy poco fue tu cariño, tu indiferencia no fue menor. Para el sorgo 630 pesos, para la soja 1.550, para el girasol 1.450 pesos la tonelada. Dólar Banco Nación, comprador 4,371, vendedor 4,411. El ingeniero Osvaldo Panero nos da detalles del trabajo realizado en la zona de Jesús María para lograr estos resultados en cultivo de sorgo. Y la verdad que está muy lindo, a pesar de las condiciones del año, que no acompaño mucho, sobre todo en el momento de la siembra, terminamos sembrando un demostrativo el 10 de enero y bueno, cuando lo ideal es hacerlo más tarde, el 15, el 20 de noviembre. Pero así todo, bueno, nos acompañó, la verdad, después el clima y la cosa anduvo muy bien. ¿No hubo heladas? No, tuvimos, le pegamos cerca, pero hubo un día que tuvimos una mínima de 4 grados. Probablemente a nivel de campo haya helado, pero no le hizo daño, por lo menos no se vio nada importante. Hola Osvaldo, ahí pudimos ver, yo creo que, toda la contundencia que tiene la marca en cuanto a forrajeros, hileros y graníferos. Exactamente, pudimos ver todo realmente, todos los híbridos provenientes del convenio de vinculación tecnológica con el INTA, con el INTA Madanfredi. Materiales hileros, graníferos de distintos ciclos, ciclos cortos, ciclos largos, alto y bajo tanino, digamos, pensando en una respuesta para cada necesidad del productor en las distintas zonas del país. Y del mercado internacional, porque también estamos muy presentes en mercados como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica, con todo el material de sorgos y de forrajeras tropicales. Así que bueno, eso nos obliga un poco a tener un abanico bastante amplio de productos en nuestra oferta. Ahora, Osvaldo, nosotros venimos de la otra punta del país, del centro norte sanluiseño, y allí pudimos ver un material de ustedes, un sorgo que se cosechaba prácticamente con 60 quintales por hectárea y con no más de 150 milímetros de precipitaciones. Esto habla también de la rusticidad que se está logrando en el cultivo. Exactamente, la verdad, el potencial de rendimiento de estos híbridos Intapemán es muy bueno, pero fundamentalmente hay que destacar eso, la rusticidad. Son híbridos cuya genética se origina en el centro de la provincia de Córdoba, es decir, en una región semiárida, tienen una adaptación muy buena a toda esta zona central y para el norte también, pero fundamentalmente en eso, la rusticidad y la tolerancia al estrés hídrico que tienen es muy buena, muy buena. También se habló y se mostró lo nuevo que se viene en cuestiones de forrajeras mejoradoras de suelo en salinos sódicos como el de Gramarrodes. Exactamente, estuvimos viendo tres nuevas variedades de Gramarrodes, Reclaimer, que es una variedad australiana, obtenida a partir de FineCat y TopCat, que también han funcionado en toda la zona centro y sur de la provincia de Córdoba. Vimos también Santana Intapemán, que es un material diploide obtenido por el convenio de vinculación con el INTA y FIBE de Córdoba, y Épica Intapemán, que es un tetraploide para regiones un poco más tropicales, para Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe, de alta tolerancia a salinidad y también obtenida por el convenio de vinculación con el INTA. Y Giro Panelo, también vimos algo que siempre decimos que tiene que venir, que son las especialidades, salir un poquito de las commodities, en este caso un poroto de color verde. Exactamente, el poroto Mungo, o McBeans, que se denomina una speciality que del ciclo de verano, digamos, como para reemplazar o complementar un cultivo de soja, que nuestra empresa también está desarrollando toda la cadena, digamos, de producción, de comercialización de semillas y de comercialización después del producto en el mercado externo. La producción va destinada a mercados asiáticos generalmente, va a la India, va a todo el mercado de aquella zona. Bienvenidos a la CECIRA, un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes. En la CECIRA BED proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales. La CECIRA, pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables. Quinto remate de reproductores porcinos de Cabaña El Oeste de Alejandro Meneguzzi. Será el sábado 5 de mayo en instalaciones de la Cabaña en Alcira, Gigena. Se subastarán 160 reproductores de todas las razas. Informes al 0358 49 60 650 Cabaña El Oeste, genética de punta. Avance, accesorios y equipamientos, el producto ideal para su vehículo. Avance, equipamiento, 25 años de experiencia junto al hombre de campo. En fungicidas para soja, Amistad Extra controla todas las enfermedades de fin de ciclo y roya por más tiempo. La última tecnología disponible en el mundo hoy está a su alcance. Para su soja, elija Amistad Extra de Singenta. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Desde las terrazas del Portezuelo y por el Canal Rural, llega el 19º remate televisado del Centro Oeste Argentino. Será el viernes 27 de abril a partir de la hora 10. Es informes sanluisganadero.com Hemos llegado a la columna del día y continuamos con el doctor Luis Locino de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su tema, por supuesto, equinos. Y en este caso, continuamos también con el tema que venía desarrollando otoño y destete en equinos. Creo que hay que lograr hacer una buena síntesis entre criar individuos y criar grupos de individuos. Cuando uno empieza a monitorear sus tasas de crecimiento, cosa que nosotros hacemos, es decir, pesamos los potrillos una vez cada 30 días, vemos que a esa edad hay individuos que comiendo lo mismo ganan 2 kilos por día y otros que ganan 600 gramos por día. Sus curvas de crecimiento son distintas, su respuesta ósea va a ser distinta y probablemente su performance se vea comprometida en alguno de ellos. Por lo tanto, creo que la alimentación es un punto clave manejada desde el punto de vista de los individuos. La pregunta es, que en general me hacen es, si es posible manejarse de manera práctica con grupos de individuos. Mi respuesta es que es posible. Es posible en la medida en que uno le ponga energía, imaginación, que ponga la inteligencia al servicio de resolver problemas. Si partimos del análisis de que es muy difícil o que es imposible, es muy difícil que puedan solucionar un problema. La inteligencia del hombre, en principio, se supone desarrollada para resolver problemas. Y hay enorme cantidad de herramientas para hacerlo. Desde las suplementaciones individuales o grupos de individuos que crecen a la misma tasa, ya está hecho. Es decir, no es que hay que inventarlo de cero. Creo que un rol nuestro como divulgadores desde la universidad es poder transmitir algunos tipos de respuestas, algunos tipos de alertas y algunos tipos de soluciones posibles para que la energía, el dinero, el tiempo que se gasta y se invierte en producir sea, digamos, lo más eficiente posible para los animales, para los propietarios, en fin, para toda la cadena productiva. Yo creo que desde la universidad es una de las cosas que nosotros deberíamos tratar de, digamos, divulgar, son este tipo de herramientas, digamos. Y con esto, esto sería como la introducción a un tema crítico de esta época que es potrillos de destete y lo que llamamos recría 1. El otro aspecto, en mi opinión importante, es el de la sanidad. En los caballos, por su característica placentaria, los anticuerpos maternos no pasan a través de la placenta. Es decir, que los individuos nacen con un cierto estado de desprotección en cuanto inmunológica. Esto hace que sean muy dependientes de los anticuerpos que pasan sus madres a través del calostro. El calostrado es algo crítico en su vida. Los saludamos ahora, les decimos muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Que descansen, muchas gracias por estar.